Cuando el semáforo está en rojo para los peatones, ¿qué tenemos que hacer? Se puede pasar si no se ven vehículos acercándose. Se puede cruzar si lo hace un adulto. No se debe cruzar nunca. ¡Correcto! Cuando el semáforo está en rojo, no se debe cruzar nunca. Muy bien, socios. Es importante respetar todas las señales de tráfico. No es necesario llegar el primero, hay que llegar seguro.